Habla su Biblia primero de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28, leímos hace ratito la lectura, no la vamos a leer toda, pero una historia fascinante, ¿verdad? De un pleito que tuvieron dos prostitutas, ¿verdad? Que parieron el mismo día y tuvieron un hijo ambas, varón, pero una de ellas, que siempre es una mala costumbre, que no se recomienda nunca que los recién nacidos duerman contigo, lo que hacían los griegos y los romanos también lo llegaron a hacer para deshacerse de los niños, el infanticidio era algo normal en esa cultura y cuando no los querían, entonces los dormían con ellos y a propósito en la noche los mataban con su propio peso. Entonces, si hay una madre aquí que acaba de tener un hijo, no es saludable que duerma con su bebé porque los puede aplastar usted, ¿verdad? Y pues bueno, no estamos en esos tiempos, pero le sucedió a una de ellas que se durmió con su bebé y la aplastó, entonces eran rameras, pareciera que prostitutas sin corazón. Y dijo, bueno, pues le voy a cambiar a la otra al hijo, ¿no? Porque son iguales, son chamacos. Y se lo cambió y le puso el muerto a la otra y agarró el vivo y obviamente despertó a la mañana y encontró esto y dijo, No, no, ese no es mi hijo, mi hijo es el otro, ¿no? Y bueno, ahí viene el pleito, van adelante de Salomón y Salomón, pues en la historia vemos la sabiduría que Dios le dio para determinar de quién era el hijo, ¿no? Entonces, yo quiero esta mañana, ya todavía mañana, darles un sermón, el corazón de una madre piadosa. ¿Cómo es el corazón de una madre piadosa? Todos estamos aquí porque tuvimos una madre Tal vez algunos ya no la tienen Hermana María, lo sentimos mucho por la muerte de su madre Sé que es un asunto reciente Y sé que no está en este día como para festejos Lo sentimos mucho hermana Pero recuerde que tiene hijos que le aman a usted Y que así como usted amó a su madre, ellos le aman a usted Y ese es el consuelo que Dios le da a usted a sus hijos Pero sí sabemos que la pérdida de la persona que nos dio la vida ¿Verdad? Duele mucho, no sé Me imagino que muchos de aquí ya pasaron por este trago Gracias a Dios yo todavía no Pero estoy consciente que un día me van a llamar ¿Verdad? Me van a decir pasó esto y pasó lo otro Y sé que no va a ser fácil Pero el corazón de una madre independientemente De cómo ya ha sido la madre Tienen corazón ¿Amén? Y tal vez no muy bueno Pero yo sé que tienen un corazón bueno En cierta medida Pero también sé que hay Otras madres que no tienen un corazón tan bueno ¿Cómo es el corazón de una madre? Hay una, me gusta una ilustración Dice que un muchacho se enamoró de una muchacha Pero la muchacha odiaba a su mamá A su suegra en este sentido No sé por qué No sé por qué las suegras tienen ese estigma No sé por qué Serán hijas del diablo No sé, no sé, no sé No sé, pero bueno Yo amo mucho a mi sueño Y ella no la quería Y entonces un día le dijo al novio ¿Sabes qué? Si tú me amas más que a tu madre Sí, sí, yo te amo más que a todos Entonces la única forma como te puedes quedar conmigo Es que me des el corazón de tu madre Entonces el muchacho pues dijo Yo la amo más allá que a mi madre Y fue y Le sacó el corazón Y va corriendo el muchacho con el corazón en la mano Y de repente se cae Y pum Y el corazón le dice ¿Te lastimaste, mi hijo? Eso no es realidad, ¿verdad? No estamos en Disneyland, pero Es un ejemplo de Realmente de Lo que es capaz una madre De hacer y sufrir por sus hijos Hay muchas que en este día Desafortunadamente no tienen ese corazón Y matan a sus propios hijos Ese pastor no es cierto, sí Estamos desde 1973, 72 Que se legalizó el aborto en Estados Unidos Y vamos un promedio de 60 millones de niños asesinados Ni en la segunda guerra mundial se mató tanta gente Como se ha matado en estos días Pastor, pero ¿quién las mata? ¿Quién mata a sus niños? Sus propias madres Son las que deciden ir a un A una clínica abortista Y terminar con la vida de una persona Que está en desarrollo Pero usted no esté de acuerdo Porque no ha entendido lo que es la vida Pero gracias a Dios Que su madre no lo abortó A usted Por eso está aquí Porque usted no es hoy lo que es Sino que comenzó en un momento Se desarrolló Y un día va a terminar, es cierto Un día va a llegar el fin de su vida Entonces sí Ahí termina lo que usted fue en este mundo Pero un día comenzó Fue cuando fue concebido En el vientre de su madre Y hay personas que no la han entendido Y están llevando el genocidio más grande Y más cruel en la historia de la humanidad Que ni los griegos ni los romanos Aunque ellos eran infanticidas Lo llegaron a hacer Pero no voy a hablar de ellas Voy a hablar de las mujeres De las madres piadosas Que han dejado todo Para crear a sus hijos ¿Cuántas madres solteras Tengo aquí en esta iglesia ahorita? Levanta la mano Madres solteras Una Nada más o una Pues qué bendición Que las demás tengan su esposo ¿Verdad? ¿Usted crió a sus hijos? ¿A su hijo? ¿A uno nada más? ¿A uno nada más? ¿Él que está ahí su muchacho? Bueno Gracias a Que tenemos Mujeres valientes Que sacrificaron Todo lo que tuvieron Que sacrificar Para dejar que su muchacho Creciera Pues no solamente Las madres solteras Muchas madres Que decidieron Poner sus carreras A un lado Sus sueños Sus metas Que tuvieron Para crear a sus hijos ¿No? Eso es Cuando un hijo Cuando un hijo No lo va a entender Hasta que un día Sea padre Sea madre Va a entender Ese concepto ¿Verdad? Por lo mientras Ahorita lo único que hace Nada más Es dar dolor de cabeza Pero Pero un día Van a llegar A entender Todo lo que Una madre Tiene que Dejar Para crear A sus hijos ¿No? Y esto Hay que agradecerles A todas las madres Que tienen Ese corazón En la historia Que vimos hoy O que vamos a ver A continuación Hay dos rameras Dos prostitutas Y hermano Hermana Mamá No quiero compararla Con ustedes No es la intención No se ofenda Si tratamos El tema Entre madre Y estas mujeres Porque Muy independientemente De que eran prostitutas Eran mujeres Y eran madres El tema es que Nos muestra Dos mujeres Que Por cuestiones Que no entendemos Y sabemos Habían decidido La prostitución ¿Verdad? Que algo que no vamos A juzgar nosotros No somos nadie Para juzgar Porque la gente Toma esas decisiones Pero si vamos A entender Que a pesar De esa decisión Que habían tenido Estas dos mujeres ¿Verdad? Fueron madres Y esa Ahora nueva vida Que ellas tuvieron Pues determinó Muchas cosas Y podemos Aprender muchas cosas De estas dos mujeres ¿Verdad? Para que No solamente Todavía la que está Criando hijos Pues pueda poner En práctica En su vida Yo no se veo Muchos jovencitos Todavía Veo muchos niños O los oigo Si los oímos Vemos todavía Niños que están Todavía en desarrollo ¿Verdad? El hermano Chava Todavía está en desarrollo Todavía sigue adelante ¿Verdad? El pastor lo tomó Como hijo Y ahora lo está Terminando El hermano O sea Todavía hay Material como para Que una madre Pueda expanderse En esa En esa área Hay muchas jovencitas Aquí que algún día Van a ser madres ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí van a ser madres Algún día Van a tener el privilegio Un día Algún día Van a pagar Todas las que se Un día Van a ver Chiquitas Chiquitas Así que ¿Verdad? Entonces Pero Ellas un día Van a tener hijos Y sabes que Tal vez a ustedes No les interese Tanto este tema Pero espero Que el Espíritu Santo En ese día Ya recuerden Las enseñanzas Que Dios les ha dado Para crear hijos ¿Verdad? Porque van a Primeramente Dios pasen Por ese proceso Ahora no están Obligadas ¿Verdad? Pero En la mayoría La mujer Siempre va a querer Tener hijos Un bebé Aunque no No es una obligación Ni no todas Lo van a hacer Pero si la mayoría Y por eso Vamos a ver En esta noche Día Porque yo predico En la ¿Cómo se llama? En la noche ¿Cuáles son las cualidades Que encontramos En esta mujer? No en las dos Yo no me voy a Centrar En aquella madre Que accidentalmente Mata a su hijo Miren No es que esta Otra mujer Fue mala Fue Fue tal vez Irresponsable En el hecho De dormir Con su propio hijo Tal vez Pero no lo mató Ella Fue un accidente Es más duro Eso Pero le sucedió Lo que llevó A cabo después Ya fue un acto De realmente Sí De egoísmo De envidia Por quererle Robar La criatura A alguien Más Pero en el aspecto Maternal Verdad Fue solo Un accidente Pero vamos a centrarnos En la otra mujer En la madre De aquel hijo Que vivía Y que se lo querían Robar ¿Qué cualidades Tuvo esta Mujer? Que nos puedan ayudar A nosotros A ustedes Y aún a mí Como varón Es que decimos Yo Mi esposa ¿Por qué tengo Que darle un regalo A ella Si no es mi madre? ¿Verdad? ¿Por qué Tú tienes que Si tienes una esposa ¿Por qué te tienes Que decir Feliz día de las madres Si no es mi madre? Pero el aspecto Es este Que aunque ella No es tu madre Pero es la madre De tus hijos Y tú tienes que aprender A valorar La persona Que tienes a un lado Y si el Y si lo único Que esa persona Que tienes a un lado Lo único Que te ha dado A ti Es un hijo Es más que suficiente Para estar agradecido ¿No? ¿Verdad? Entonces también Nosotros los varones Podemos aprender mucho De estas cualidades Que tuvo esta mujer La primera cualidad De esta mujer Quiero que vean En el versículo 18 Del capítulo 3 De primero de Reyes Aconteció el tercer día Después de dar Yo a luz Tres días habían pasado Que esta dio A luz también Y morábamos Nosotras juntas Ninguno De fuera Estaba en casa Sino nosotras Dos en que En la casa Primera Cualidad De esta mujer Que era una mujer Protectora Que eran ellas Prostitutas Pero aunque Eran prostitutas No dejaban Que nadie Estuviera con ellas En su casa Porque usted Porque usted sabe Que hombres Hay hombres Pervertidos Que violan A los niños Pónganse En esta mente Mujeres Perversas Haciendo prostitución Y viendo Pero sabiendo Que alguien Ahora les podía Hacer daño A sus hijos Por muy malas Que eran Le salió Algo en su corazón Diferente De lo que ellas Habían tenido Es que se hicieron Protectoras Ambas Dijeron No Aquí en la casa No entra nadie Vamos a proteger A nuestros hijos De cualquier persona Que venga A hacerles daño En el año 2011 En Japón Hubo un terremoto El 11 de marzo 9.0 Tremendo terremoto Muchos edificios Cayeron Y un rescatista Cuenta la historia Que él personalmente Vivió Que al entrar En un edificio Y buscar sobrevivientes Encontraron A una mujer Dice como que Se estuviera orando Así Ya tenía la espalda Rota Le tocaron el pulso Y estaba muerto Pues siguieron adelante Se fueron de allí Pero dice el rescatista Que él sintió algo Dice Regrésate Regrésate Y les dijo A sus compañeros Tenemos que regresar No pero ya está muerta Dice tenemos Los convenció Llegaron Y al mover el cuerpo De la mujer Encontraron un bebé Que ella estaba Protegiendo Dice que el bebé Estaba dormido Y que cuando Lo sacaron al bebé Con la La cobijita Se cayó el celular De la señora Y la señora Le escribió A su bebé esto Si puedes sobrevivir Tienes que recordar Que te amo Eso es lo que hace Una madre Y a dos Una madre Que ha entendido Que no importa Lo que a mí Me suceda Yo voy a proteger A mis hijos No importa Si no duermo No importa Si no como Protegeré A mis hijos Mira mamá Que estás aquí En esta noche Tal vez has cometido Errores en tu vida Y no lo dudo Porque todos Cometemos errores Todo se nos Bota la cabeza En una parte De nuestra vida Y hacemos locuras Y no nos fijamos Que afectamos La vida De nuestros hijos Ayer una hermana Me platicó Que está llegando A la iglesia Hermano Fue duro Yo tuve Que contener Mis lágrimas Mi enojo Mi frustración Hermano Pero cuando era niña Ella de cinco años Y tenía una hermanita De tres Estaban comiendo Un helado Y le dijo Vámonos para adentro Y la niña no quiso Ella fue a traer Al papá Para que la metiera En ese momento Vino un carro Se accidentó Y mató a la niña Y la abuelita Le dijo A ella De cinco años Fue tu culpa Mejor te hubieras Muerto tú Que la otra Y dice ¿Sabe qué pastor? No me dolió Tanto No me dolió Tanto Lo de mi abuela Sino que Mi madre No me dijo A mí Pero la escuché Y dijo Exactamente Lo mismo Hubiera preferido Que se hubiera muerto A la otra Que esta Y sabes Ahorita Nadie la entiende Nadie la comprende Porque vive En una depresión Y todos Ay es que no entiende Y le digo A todos ustedes No entienden Lo que es vivir Toda una vida Desde pequeños Cuando lo único Que te pusieron En el corazón Fue la culpa De algo De algo que tú No hiciste Aquellos Que te hubieran Protegido Son los Que te Perjudicaron Hermanas Si tú Has cometido Una tontería En tu vida Déjalo Arrepiéntete Pídele perdón A Dios Y protege A tus hijos Porque todos Nos equivocamos Todavía hay tiempo De volver A hacer algo Diferente Una buena Madre Piadosa No le importa Lo que haga Pero va a hacer Lo posible Y lo imposible Para proteger A tus hijos Es lo que hizo Ella Aquí nadie Entra Aquí nadie Le hace daño Yo haré Seré La mejor La peor Mujer del mundo Pero no voy A ser La peor Madre Hermano Que hermoso Fuera Todas las madres Actúan así Con sus hijos No importa Lo que yo Tenga que hacer Si tengo que ir A la iglesia Voy Con tal de que Mis hijos Crezcan En el camino Correcto Eso es el corazón De esta mujer De una ramera Tremendo Cuando la vida Cambia Cuando te viene Un hijo Se la cambió A Enoch Ustedes vieron Allá en Enoch Que su vida Cambió Cuando tuvo Un hijo A una mujer También No hay nada Más seguro Que tus hijos Caminen con el Señor Protégelos del mal Acércalos al Señor Es tu responsabilidad Mamá No te guste Todo esto Tal vez tú digas El pastor Me la pasa regañando Todo el tiempo No es así Pero cuando abrimos La palabra de Dios Estamos enseñando Lo que Dios Quiere que tú aprendas No le niegues Ese privilegio A tus hijos Vinieron Unas Personas Le trajeron Niños A sus hijos Y a Jesús Le trajeron Sus hijos Y los discípulos Se lo impedían Y Jesús dijo No se los impidas No, no les impidas Porque de los tales Es el reino De los cielos Y sabes Cuando una madre No los trae A los caminos Del Señor Le niega eso Le está impidiendo Y en vez de darle Protección Los está desamparando Créame Proteja a tus hijos Dale lo mejor Y lo único Que yo he encontrado Lo mejor en la vida Es estar en los caminos Del Señor Sea una madre Priadosa Con corazón Protectora Número dos Ya voy a acabar Porque ya tengo hambre Versículo 19 Ahí en primero de Reyes Capítulo 3 Versículo 19 El 22 Encontramos otra Cualidad De esta madre Dice 19 al 22 Viendo que estaban ahí Que ellas estaban solas En casa No habían permitido Nadie Y una noche El hijo de esta mujer Murió Porque ella se acostó Sobre él Y se levantó A medianoche Y tomó a mi hijo De junto a mí Estando yo tu sierva Durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado De su Y puso al lado Mi hijo Puso al lado Mío Su hijo muerto Y cuando Yo me levanté De madrugada Para dar pecho A mi hijo Y aquí que estaba muerto Pero lo observé ¿Qué es lo que hizo? Por la mañana Y vi Que no era mi hijo El que yo había dado A luz Entonces la otra mujer Dijo No Mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió Y la otra volvió a decir No Tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Así hablaban delante Y número dos ¿Cuál es el corazón De una madre peadosa? Aquella madre Que conoce a sus hijos Porque Aunque tenían Pocos días De nacido ambos Ella Inmediatamente Conoció a su hijo Mira Es curioso Pero cuando yo veo En la iglesia Tenemos un par de gemelas Y a veces yo cuando llegaba Pues a fulano Belia y Ofelia No yo soy Ofelia Ok Y llegaba la otra Y usted Belia No yo soy Ofelia Belia Y así andábamos Todo el tiempo Y luego me jugaban Me hacían bromas Se sientan de aquel lado Y siempre Belia se sienta acá Y Ofelia a este lado Un día se me sentaron Al revés Y según yo Ya me había aprendido Y le digo No me estén haciendo eso Pero cuando tú Les empiezas a tener Empiezas a verlos Y todo Ya empiezas a ver La diferencia Los aprendes a conocer Y ya Dices No, ya sé quién es usted Hombre No, uno me hace tonto Pero una madre El corazón de una madre Piadosa debe conocer A cada uno de sus hijos Vivimos en un mundo Conectado en redes sociales Pero desconectado De nuestros seres queridos Créanme que hay padres Que no conocen A sus hijos Yo doy consejería Y he dado consejería A jóvenes Y uno me dijo Mi papá No me conoce Yo, ¿cómo no te conoce? Si no me conoce Créanme que Una madre Tiene que conocer A sus hijos La labor es De ayudarlos A tus hijos ¿Cómo vas a ayudar A tus hijos Si no los conoces? Proverbios 22.6 ¿Qué nos dice? No pierda Primero de Reyes Está conmigo Abre su Biblia La mitad Va a encontrar casi Los salmos O los proverbios Proverbios capítulo 22 Versículo 6 Proverbios 22.6 Proverbios 22.6 Dice la escritura Instruye al niño ¿En qué? Y cuando Fuere viejo Y aún cuando Fuere viejo Ahora ¿Cuál camino? No No dice eso Instruye al niño En su camino Porque de antemano Se entiende Que lo vamos a instruir En el camino del Señor Sí Pero cada hijo Tiene un diferente camino ¿Cómo? Ah, no es que yo quiero Que todos mis hijos Sean ingenieros Yo soy el zapatero Quiero que sean Los zapateros ¿Sí? Así Así se manifestaba antes El zapatero El hijo ¿Quién es el hijo Del zapatero? ¿Quién eres? Zapatero Y anda Yo soy abogado Y anda Que tú no seas otra cosa Más que abogado Si no eres abogado Te des Pero ¿Sabes que no todos Tienen una actitud Para ser abogados? Para ser doctores Para ser carpinteros ¿Cómo yo puedo ayudar A un hijo A poder sacar Todas sus habilidades Para hacer una vida Buena Agradable Delante de Dios Si primero no lo conoces ¿Sí? Tienes de aprender A conocer a tu hijo Que es lo que quieres Para que lo puedas ayudar Y esta mujer Así como esa Tengo tres días Pero en tres días Ya sé quién es mi hijo Ya lo conozco Conoce a tu hijo Aprende a distinguir Cuando está bien Y cuando está mal Tu vida Son tus hijos No Pero es que pastor Yo todavía Todavía estoy joven Pues sí Pero No lo pensaste Cuando quedaste embarazada Tal vez Nunca pensaste Ese es el problema De hoy Que se embarazan Y no piensan Que una vez Que tienes un hijo Vas a tener que parar Muchas cosas De tu vida Porque si no Lo único que vas a crear Es algo Muy diferente De lo que tú quieras Mujeres más Y mira No está mal Si la mujer trabaja Que trabaje Gloria a Dios Pero mujeres más Enfocadas En sus carreras En sus trabajos Que sus propios hijos Valientes Las hermanas Que son madres solteras Que tienen que hacerlo Porque tienen que hacerlo Pero Hermana Conozca a su hijo Invierta tiempo En su hijo Mire No hay nada malo En el teléfono ¿Verdad? No hay nada malo Pero conoce usted Más el teléfono Que a su hijo Su hijo Ya hasta tiene que Mandarle por messenger Lo que quiere Porque si no No le atiende Digamos Estamos llegando Al punto Donde Se están descuidando De la muchachada Hoy en día Las iglesias Estamos descuidando A los jóvenes Ah Porque ¿Qué les ganamos A los jóvenes? No diezman No dan nada Nada más Dan dolores de cabeza Y hay que conocer A los muchachos ¿Verdad? ¿Cuál es la cualidad De esta mujer? Mira Susana Wesley Una madre Usted no conoce ¿Quién es Susana Wesley? En Inglaterra Hubo un avivamiento Los historiadores Dicen que Si no hubiera sido Por John Wesley Inglaterra Se hubiera ido A la revolución Como estaba pasando Como había pasado En Francia Pero este hombre Cambió toda la mentalidad De una nación Como Inglaterra Gran predicador El padre De los metodistas Tremendo predicador Pero Él no fue realmente La pieza responsable De que él fuera así Fue su madre Una mujer Que tuvo Diecinueve hijos Vio morir Nueve de ellos Pero alcanzó A criar diez Todos para la gloria De Dios Alguien le preguntó ¿Por qué no le dices Al mundo Qué es lo que tienes Que hacer Para criar hijos Y ella dijo No creo que la gente Esté dispuesta A perder Veinte años De vida Por cada uno De ellos Ella se entregó Un cuerpo y alma Para criar A esos hijos Y el resultado Fue tremendo Todos fueron Siervos de Dios Y John Wesley Fue la cabeza De ellos ¿Por qué pasó? Que él Se puso a conocer A cada uno De sus hijos No, tú no O sea, eres predicador Lo tuyo es la música Le dijo a Charles Wesley Charles Wesley compuso Más de tres mil himnos Que cantamos Muchos de nosotros Tú no sabes Pero tú canta Porque eres bueno Y el chamaco Creció Fue siervo de Dios En su área El otro En el otro Otros pastores Otras Y hermano Qué tremendo Cuando una madre Conoce a sus hijos No sabes El potencial Que tienes tú Con tus hijos Conócelo Anímalos Apóyalos Fuérzalos Fícale los ojos Si es posible Pero tú sabes Hasta dónde Tu hijo puede llegar Nadie más Porque tú eres Su madre de ellos Eso espero ¿Eh? Hijos de mis Hijas serán Hijos de mis hijos En duda estarán Yo tengo hijos Por fe Número tres Y ya vamos dando Fin Regresemos El primero de reyes Corazón de una madre Piadosa Número uno Es una madre Que protege Es una madre Que conoce a sus hijos El versículo tres Cuando Salomón Versículo 23 Dice El rey entonces Dijo Esta dice Mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto La otra dice No Más el tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Traedme una espada Y trajeron al rey Una espada Enseguida el rey Dijo Partir por el medio Al niño vivo Y dar la mitad A la una Y a la otra La otra mitad Esa es la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Porque sus entrañas Se le que Por su hijo Y dijo Ah señor mío Dar a esta El otro niño vivo Y no lo matéis Más la otra dijo Ni a mí Ni a ti Partidlo Entonces el rey Respondió Y dijo Dada que ella El hijo vivo Y no lo matéis Ella es que Su madre ¿Cuál es el corazón De una madre Pierrosa? La que se sacrifica Por él Se sacrificó Mira y vuelvo Al tema Pudiste haber sacado Una carrera Mi esposa Ahora está estudiando Ya tiene 85 años Y regresó A la escuela Porque pues Ya hasta nietos Tenemos El hijo mayor mío Ya tiene Va a cumplir 19 años Y ella ya Pues ahora ¿Qué hace en la casa? Se va a estudiar ¿Verdad? O el gato Pues sí Pues nomás le ponemos Comida Yo toda la noche Me duermo con él Aquí Para que se enoje Se le va a subir La presión ¿Verdad? Está bien Que se le suba Pero mira Una madre Sacrifica muchas cosas En la vida ¿Te acuerdas Hermana Cuando estabas Adolescente Tuvías Tu cuerpo bonito Y tú te mirabas Al espejo Y decías No Así va a estar Toda la vida ¿Verdad? Y de repente Viene el hijo Y Y no El asunto No es ahí Es cuando sale El chamaco Está una hermana En la iglesia Que Y alguien le preguntó ¿Cuándo va a dar la luz? Y se le quedan Miran No está embarazada Pero Tuvo una hija Tuvo una hija Pero Está bien Pues No puedo diciéndolo Se da cuenta Que cuando una mujer embarazada Sale el embarazo Se hace como un globo Así que los tiran Se hace chiquito Todo Arrugado Bueno Hay muchas mujeres Que han dicho Después No me importa Eso Con lo que tengo aquí Es más suficiente ¿Cuántas no han dejado Su posición Sus carreras Sus logros Sus éxitos Para poder Han sacrificado Mira Yo en la iglesia Les digo Miren No es pecado Que la mujer trabaje Pero yo entiendo Que hay muchas mujeres Que deciden Ir a trabajar Para tener Su bolsa Coach Para tener Sus joyas Para tener Cosas Para ellas Mismas Pero también Conozco En mi iglesia Que hay Mujeres Yo no trabajo Yo me voy a Quedar Criando Aunque la única Bolsa Que yo traiga Sea de las 99 Y sufren Esas mujeres Pero Están Criando Sus hijos Porque Están Sacrificando Lujos Con tal De estar Con ellos Criarlos Ellos Y un día Que ellos Vuelen Entonces Sí Pero hay que Sacrificar Que triste Que un hijo Tuyo Crezca Con las Actitudes De la Guardería Del tío De la tía Del abuelo Y te enojas De que te enojas Si tú los estás Llevando Yo sé Que hay mujeres Que tienen que Hacerlo Lo siento Pero Créame Que mejor Fuera que Los hijos Los crean La madre Ese es lo mejor Más óptimo No hay algo Mejor para tu hijo Que tú los críes Si ahora Porque tenemos Un sistema De educación Pero este Sistema De educación No fue así Antes Quien enseñaba A los hijos Eran los padres Ellos los criaban Los educaban Les enseñaban A trabajar Eran los padres No era el gobierno No era el estado No era la monarquía Para ellos Mejor que se quedaran Ineptos Éramos nosotros Mismos los padres Que nos dedicábamos A educar a nuestros hijos Pero para que eso suceda Él tiene que estar a casa Y muchas mujeres Tienen que entender Que van a sacrificar Cosas Por el cuidado De sus hijos Y es cierto Vas a tener A andar en el autobús A pie No ves tus vestidos Ya medios Ya sin color Porque una y otra Pero cuando veas A tus hijos crecer Siendo educados Siendo jóvenes Con seguridad De sí mismos Cuando tú los veas Pasar Cuando les dan Su graduación Cuando tienen Su diploma Cuando entran A la universidad Tú vas a entender Que todo lo que tú hiciste Valió la pena Porque te sacrifican Hermana Ese es un corazón De una madre Que hace todo Para proteger A sus hijos ¿Qué más hace? Ya se les olvidó el mensaje Se les acabo de dar Conoce a sus hijos Y Se sacrifica Esto es lo que hizo Esta mujer Ahí Y vamos a terminar Cualquier sacrificio Cualquier sacrificio Que hagamos Por el Señor Te será recompensado Cualquiera Cuando sacrificamos Todo por nuestros hijos También eso Va a ser recompensado El corazón De una madre Piadosa Es protectora Conoce a sus hijos Y sacrifica Por ellos Y yo les decía Al principio ¿Por qué nosotros Los padres Tenemos que aprender esto? ¿Por qué hay alguien Que se está ocupando De tus hijos? ¿Amén? Yo amo a mis hijos Con todo mi ser Pero yo me siento Tan seguro Tan feliz Cuando me voy a trabajar Porque yo sé Que alguien Nos estaba cuidando En mi casa Y él se está Ella no es mi madre Aunque a veces Actúa como tal El otro día Hasta chanclazos Me agarró Y me dijo Parezco tu madre Pero la verdad Yo estoy agradecido Con ella Porque se ha esmerado Para cuidar Y proteger A mis hijos Y yo he visto Que mi esposa Cuando ha tenido Que sacar las uñas Hasta se ponen Delante de mí Y dicen De aquí no pasas Y yo digo Está bien Pero haya defendido A mis hijos Como que yo Nunca lo hubiera Y estoy agradecido Tanto a Dios Por ello Y le festejo El día de la madre Tanto que me la traje Hoy aquí Te voy a dar Un comidón Estaba esperando Black Angus Y todo eso Pero no En el faro Va a estar comiendo Nada más un consejo Para los jóvenes Que están aquí Hay muchos jovencitos Mira cuántos jovencitos A excepción de ahí Hay jovencitos aquí Tengo jovencitos allá Unos que no están Jovencitos Son jóvenes Espero que Puedan tener El gozo De tener mamá De que algunos no Pero valoriza Esa mujer Que tienes como madre El día Se te va a llegar Que te la van a quitar Alguien se Va a tomar El atrevimiento De arrebatarla De este mundo Te van a quitar El gozo De verla De oírla Para qué esperar A ese día A darle gracias Mejor dáselas Y si tu madre Ya murió Pues dale gracias A Dios Que tuviste un día Alguien que Hizo algo por ti Que se ha de ver Equivocado Te lo aseguro Pero que te tuvo En tu corazón Una ramera Y dijo Si soy imperfecto Pero este corazón Por mi hijo Le doy todo ¿Podrías darlo todo? ¿Por qué no se lo das A Dios Para que puedas hacerlo? Y vas a ver Que tu vida Va a ser diferente Cuando empieces a ver Cómo Dios actúa Atrás de Dios Amén Vamos a orar Padre te damos gracias Gracias en esta preciosa Gracias 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 Gracias